Este programa es presentado por Rancho San Isidro. Amigos, estamos de regreso con un resumen de lo que pasó en el pasado Bass Match. La competencia es de subir a la embarcación Lobina Sin Límite, con cuatro cañas diferentes, cuatro técnicas que les dará el dominio en el agua. Baletón y dropshot para Chuy Morales Jr. y Carolina y Jig Head para un servidor. Los invitamos a seguir la revancha de esta contienda. Comenzamos. Bien amigos, pues nuevamente estamos aquí en la presa de la boca y nos dejamos venir porque mi compadre trae como que un ensuelillo ahí atorado. A ver, platícame. Ah, pues venimos por la revancha. Va a ser revancha. No se puede quedar así, compadre. No, de plano. Pero pues es que, tú sabes que se hicieron las cosas. A veces nos cambian los patrones de pesca y a veces se gana y a veces se pierda. Pero bueno, vamos a darle la revancha. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Vamos empezando el programa. Estamos aquí nuevamente en la presa. ¿Qué horas son, pal? La boca. Vamos a ver qué horas son. Ahorita estaba checando aquí Chuy. Van a ser las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Le vamos a dar hasta igual. Hasta 8 y media. Igual que la vez pasada. Entonces... Son 3 horas y media. 3 horas y media. Vamos a echarle muchas ganas. Una hora 45, si mal no estoy. Ajá. Cada quien. Y empezamos. ¿Ok? ¿Las mismas técnicas? Sí, compadre. Yo me quiero quedar con mis mismos señuelos. Igual. Voy a respetar. No, pues ahora sí. Ya falió. Drop Shot y Paletón y mi compadre Carolina y G-Head. Y G-Head. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, señores. Pues vamos empezando el programa. Vamos a ver cómo nos va. Y compartan el video. Compartan, racita. Ahí abajo a su mano izquierda viene el botón compartir. Y nos van a ayudar bastante a llegar a más personas y hacer esta comunidad aún más grande. Bueno. Pues vámonos, vámonos. Ya traemos los chalecos, por cierto. Gracias. Estamos llegando aquí al primer punto de pesca. De Ciudad de Velardo. Estamos aquí en la zona del río. Y pues ahorita la presa está baja. Entonces voy a volver al paletoncito que no me jaló nada la semana pasada. Pero no hay que perder la fe. Vamos a tirar este paletoncito bomber. Más o menos de cuatro a seis pies baja. Quitamos este Yosuri más hondo. Más al ratito que vayamos a lugares más profundos lo podemos volver a poner. Y pues vamos a darle razón. Y, pues vamos a tirar. ¡Más al egoí. ¡Más al egoí. ¡Más al egoí. ¡Más al egoí. una super lovina 270 gramos y 270 gramos primer lovina presa de la boca ahí está la primerita drop shot se llevó la el escorpio y me reventó el plomito el plomito de drop shot también de MI, la primera lobinita esto me pico abajo, donde lo iba recogiendo como que pico 550 gramitos raza WTF hola estoy bien extraño está bien leve ¿Cuántos pies? 11 ¡Viene! ¡Se me fue! Me acaba de ir uno, racita Paletón Ahora sí puede que Pero diles, diles, diles Que te traje un paletón Sí, la otra vez me traje nomás con uno ¡Vamos! Y el primero en completar Porque el cuchillo ¿Viene? Sí, viene ¡Viene! ¡Fish, fish, fish, fish! ¡Es un fish! ¡Ya, chiquito! Se está poniendo las pilas No sé si se me haya ido ¡No, macho! Bueno, viene, 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 viene ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene! Vamos a un corte comercial Y regresamos ¡Viene, viene, 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 viene! Con más de 100 años en México Grupo Funerario Hernández Llega a Monterrey Con los mejores planes de previsión A precios muy accesibles Diseñados para que tú y tu familia Vivan con tranquilidad Ofreciéndote un servicio digno Con excelentes instalaciones Conócenos en Preveniresderregios.com 8372-2111 Continuamos con más pesca Síguenos aquí en el Bass Match ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Sí, subió! ¡Ja, ja, ja! ¡ichi, presidente! ¡iderman, Türmool! ¡Ha vengan detrás de Breath & Loche francés! A ver si está poniendo bueno esto Segunda lovina Paletón Seguimos respetando los señuelos que Que comentamos en un principio Y hoy me toca paletón y dropshot Y Abelardo, Carolina Y G-Head ¿Qué trae ahí? 4.50 4.50 450 gramos, compadre Muy bien, ya me vas en la cabeza Ahí va Va para el agua Trae aquí una ¿Qué trae? Como una infección aquí, compadre Para la raza que les gusta comérselas Una pequeña infección ahí Espera, tío, no creo que le... Le voy a pasar mucho Vámonos, compadre Bueno, pues hemos llegado al final de mi tiempo Ahora se queda Chuy en el troleador Yo me vengo para atrás Vamos dos lovinas a uno Va Chuyito superando Ahí va el troleador y el motor Vamos a cambiarnos del hogar Vamos a cambiarnos Ahí viene el airecito Mira, lo voy a이나 Suré en el clic Ahora vamos a cambiar ¡Bien! ¡Bien! y a el campo está tratado ¿qué es eso? no puede ser Yo pensé que me había atorado Perdí ahorita el check-it Lo cambié por otro más chiquito Le metí el super drop Está más pesada la plomada Vamos a ponerle 10 gramos Ahora la quiso registrar Vamos a ponerle 50 gramos esa alobina 50 gramos ¿Qué hay raza? Nos movimos aquí a otro punto Segundo punto Aquí cerquita a la cortina Ahí viene el agua, ahí se nubló Estoy tirando ahorita un drop shot A ver ahora está como que con Carolina Carolina Y pues vamos a ver como nos va Vamos 2 a 2 Ahorita voy ganando por peso Y pues vamos a ver bien la mejor hora Apenas Vamos a ver como se porta la presita Hija 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 Venga Si Si Apenas lo agarró y lo soltó Pero Rapidísimo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra lovina. Chuy Morales levanta otra lovina de 550 gramos, llevando un acumulado de 1 kilo 550. La suerte no está de mi lado y pierdo otra captura donde me roban las tenazas de un crab de Miyagi. Con la suerte que traigo, ya nada más falta que llegue un helicóptero y despegue en frente de mis narices. Ya me está ganando, ya me está ganando. Ya me está ganando. ¡Oh! ¡Bueno! Ahora está dando el paletón, Square Bill. Esta es la lovinita. La cuarta. Para pesarla. 6.80. 6.80. Es la más grande hasta ahorita. 6.80. 6.80. ¡Va para el agua! Muy bien. Adiós. Ya me va ganando. No. Ay Boja. Otra Yo me atoré Vamos Vamos 470 470 gramos ¿Va por agua? ¿370? Sí, güey Ya está comiendo, ya está comiendo Ya está comiendo Estábamos haciendo tiempo para cumplir con el horario hasta que de pronto nos pega más fuerte la lluvia y tuvimos que salir rapidísimo hasta el embarcadero que está en la marina del campo No corrimos con suerte nos dimos una empapada bruta Bueno, pues así terminamos Todos empapados Qué buena lluvia, compañero Muy buena lluvia Pero bueno Te había dicho que nos había faltado salir unos 5 minutos antes pero se ve que eran 10 o 15 Nos empezó a llover en el punto nos arrancamos del punto a media presa se acabó de llover llegamos al botadero y nomás llegando que se viene, pero bueno el agua el agua el agua, compadre, pero feo, mira No, pues así estamos todos Entonces, eso quiere decir que se va a volver a repetir el basmatch No vale Este no va a valer Ah bueno raza, nos vamos al estudio Vámonos Y bueno amigos, aquí tenemos el resultado final Abelardo con 2 lobinas acumulando 320 gramos y un servidor con 5 lobinas acumulando 2 kilos 700 gramos Recordando que en el pasado torneo basmatch un servidor capturó 8 lobinas con un peso acumulado de 4 kilos 100 y Chuy Morales con un total de 4 lobinas con un peso acumulado de 2 kilos 140 gramos El total de los 2 días tuvimos que Abelardo tuvo 10 lobinas capturando un acumulado de 4 kilos 420 gramos Chuy Morales se queda con 9 lobinas con un acumulado total de 4 kilos 840 gramos ganando el primer basmatch Rancho San Isidro presentó 16 15 16 16